jajajaja Vamos gente carajo que capo loco ¿Terminó? ¿Terminó? No, no, falta, falta Olé, olé, olé Olé, 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 olá Ah, estoy re contento ¿Terminó? ¿Cuánto salimos? Vamos Che, 2 a 1 al final Pero che Que buena Metieron un gol, metieron un gol Mientras yo viajaba de la estonina Metieron un gol 2 a 1 2 a 1 confirmado, gente ¡Esa, 2 a 1, vamos! Ah, no, todavía están jugando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? Estoy intrigado para saber ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el final? ¿Cómo venimos? ¿Qué pasó el final? ¿Qué pasó el final? y una piel seguidora que tenemos en el canal así que acá estamos en el Santa sufriendo un montón estamos en el segundo alargue así que vamos a mover bueno, último minuto, último minuto, vamos Argentina, vamos recién gritamos el gol, pensábamos que era un gol y no era gol ay, carajo un minuto y medio, un minuto ay, por favor, nos vamos a los penales, nos vamos a los penales se vienen los penales, que locura el Kingo que sufrimiento, Dios mío vamos, vamos, vamos ché, si no te molestas me quedo acá un cachito porque allá no veo nada vamos, 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 carajo, que grande por favor, por favor vamos, vamos, carajo vamos, carajo vamos, vamos, carajo vamos ahí vamos, vamos eso no lo gritamos ni en pedo lo metió, lo metió por favor por favor dos para países bajos tres para Argentina tres para eso no es algo bueno ay, no te la puedo creer un sufriendo en toda Argentina noo, que soy estrofe me va a pegar Lantaro ira Lantaro Martínez contra López gente como estamos no sé cómo estaremos ahora pero cuando yo salí de las toninas veníamos ganando 2 a 0 y nos faltaron solamente 15 minutos para que termine el partido mucho viento muchísimo viento en contra estoy haciendo sacrificio sobrenatural gastando un montón de lipocombustible que está acá en esta barriga y alrededores y para acá para allá estoy solo 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 solito acá todos están mirando el final del partido gente en este momento no hago esto ustedes no lo van a poder apreciar nada me sacrificé mi final del partido que la hora que estaba muy muy entusiasmado mirándolo para llegar a santa a tiempo y poder grabar todos estos festejos gente así que nos vemos en un ratito bueno gente estamos en argentina en santa teresita como les decía muchísimo viento acá por eso los micrófonos por ahí saturan pero no importa el partido está por terminar como ven en las calles hay un silencio total las calles se mueren no queda ni el loro cuando juega argentina cuando juega la selección así todos los autos estacionados las puertas de la casa de la gente justo ahora tenemos un peleado largo acá en la costa o sea en argentina hay mucha gente en la costa faltan cinco minutos eh vamos vamos que faltan cinco miren que silencio eh que silencio hermoso puede ser en contramano si quieres mirá en contramano pero miren lo que es esto solo el viento la colectiva si va si va todos los negocios cerrados pero nada bueno ahí super está abierto mirá en la provincia eh está abierto pero no hay gente ahí está vamos vamos ahí está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a saltar todo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Sí! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, carajo! La alegría que tengo no tiene nombre no tiene piso, no tiene techo ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, carajo! ¡Qué partido, papá! ¡Qué partido! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¡No lo puedo creer! ¡Gente, sufrí! ¡Ahora sí empieza la fiesta! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos! ¡Impresionante! ¡Qué partido! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué dolor! ¡No se puede creer! ¡Al borde! ¡Al borde! ¡Al borde! ¡Al borde! ¡A lo máximo! ¡Al último! ¡No! ¡Vamos! ¡Acá está el amigo! ¡Vamos! ¡Qué partido! ¡Así! ¡No, no, no! ¡Contarlo es una cosa lo que se vive, gente! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! por favor, gracias, gracias amigo, vamos, ganamos, carajo, vamos, vamos, que sufrimiento, por favor, esta gente, gente lo que se está viviendo en el país ahora en Argentina, no tiene nombre, no tiene nombre, no tiene nombre, no tiene nombre esta alegría, друзья, выиграла Argentina, в конце концов, так что, молодцы, поздравляем argentinos, тут такой сейчас будет, вы просто себе представить, не можете, здесь и вообще во всей Argentina, vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos, qué sufrimiento, por Dios, qué sufrimiento, por Dios, Promesas que solo están en la cabeza, pero no cambian el destino, es la realidad nuestra deber y por ahora esto es nuestro asunto, estamos en esto juntos, Ya no quiero más, a ver un mundo que no falle, no quiero más, un hogar no está en la calle, no quiero más, sé muy bien que no está bien, es que no quiero más, Es que no queremos más, cuando el plato tiene un dueño a todo el mundo, le da hambre a madres con hijos que no comerán, como si esto fuera un lujo, no le vengo con tapujo, solo muestro pa' que vean la realidad, el único hambre que yo quiero en este mundo es hambre por la verdad, que algún día no llegará, pase lo que pase, no se olvide de donde se nació, si se nace con dinero, qué hicimos humanos lo mínimo que quiero y nomás, juntos sentimos la pobreza existe cuando no compartimos y si no la vivimos, tampoco lo vimos, si no, Bueno, gente, ¿qué les puedo decir? ¿Feliz? Estamos todos felices acá, vamos, caramba, un mundo de gente, acá ya con la bici no hacemos nada, ahí está, ¿cómo se llama la empresa che? Pablo el enano, Pablo el enano, los enanos tienen una fama, acá está la hinchada de Pablo no es para menos gente, no es para menos, fue un partido durísimo, durísimo, increíble ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Glorísima! Glorísima! Un partido durísimo, durísimo, significa... Ustedes lo vieron en su casa, una locura, vamos caranco, vamos, imposible, increíble, increíble... no tengo bocina no estaría tocando la bocina todo el tiempo no lo puedo creer impresionante el partidazo que se mandaron nuestros muchachos allá en Qatar gente, no se puede creer no se puede creer debe ser la primera vez que me llegó tanto pero me llegó tanto nada lo reviví lo reviví impresionante la verdad que se da revanco gente, vamos carajo vamos, vamos gente, tengo una mala no me quiso despegar el dron estuve como 20 minutos tratando de despegarlo no hay manera zona restringida y la que te parió una grima una grima ¡Gracias! 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 ¡Me salvé de casualidad! ¡Capos! ¡Vamos! ¡Bueno, gente! ¡Están limpiando arriba! ¡Así que no vamos a poder subir! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, acá se hizo todo un embotellamiento, a ver si podemos avanzar, acá tenemos, está todo paralizado acá, tráfico paralizado, espero que no me pisen y no me abran la puerta por favor ninguno. Bueno, Bicitour Santa Teresita, mes de diciembre, creo que hoy es 9 si no me equivoco, 9 de diciembre, jugó Argentina con Países Bajos y acabamos de ganar por penales al final, un partido sufridísimo, realmente todos lo sufrimos un montón. Y acá estamos, eh, auto, gente por todos lados, festejando, esa, ve, es grande, me voy a pegar un palo, no me tiren a la cámara, eh, no me tiren a la cámara, guacho, que guacho que son, eh, estos pibes tan felices. Bueno, bueno, ahí tenemos, banderines, banderas, vamos amigo, capo, vamos, 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 esa, vamos, qué partido, eh, casi me como el camión, che. Guarda, guarda, que no me van a tirar con nada, ahí está, vamos amigo, vamos. Vamos, vamos, carajo, ahí está, vamos, vamos amigo, vamos, grande. Bueno, impresionante. Un palado finito. Acá tenemos, eh, apá, vamos, vamos Argentina, vamos, eh, vamos, 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 sí. A ver si podemos pasar entre los autos, se está complicando, se está complicando. Qué grande. Bueno, gente, qué les puedo decir, está toda la vista, eh, vamos todavía. Ahí está. No, esto no termina acá, eh, yo sí me tengo que retirar. Vamos, Argentina. Uh, qué peligro. Acá nos encontramos con otra caravana más. Me sigue todo para allá. Impresionante esto. Acá tenemos. ¿Ves? La verdad que... Lo voy a... Uh, guarda. Gracias. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir en contramano por la vereda. ¿Qué tenemos? Esa, amigo. Vamos, amigo. Capo. Uh, qué es esa. Qué partidazo, eh. Impresionante. Vamos, muchachos. Vamos a ir en contramano, eh. Vamos. Acá tenemos otro, amigo. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Acá tengo más. Esa, amigo. Dale. Uh. Eso está bien. Vamos. Opa. Esa. 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 Vamos, viejo. Esa, amigo. Qué bueno. Lo bueno que puede ir en contramano, ¿viste? En la bici. Tiene varias ventajas la bicicleta, les digo, eh. Frente a estas situaciones. No necesitas registro. Podés tomar cerveza. ¿Ves tú? Qué partidazo, eh. Vamos. Qué partidazo, eh. Bueno, allá están. Los inspectores de tránsito cortaron la calle porque, bueno, por seguridad de la gente. Porque hay mucha gente por el feriado largo en la costa. Y estamos, este, rebalsados. Estamos rebalsados de gente, eh. Vamos, Megatube, eh. Acá en el medio de los suburbios del Quilombo. Opa. Vamos a tratar de no arrancar ningún espejo acá. A los amigos que estamos todos felices. Que toda esta historia termine felizmente. Opa. Camiones, camionetas. Allá en la costanera se está poniendo el point. Así que estamos dirigiéndonos hacia la costanera. Va a ser un video largo, gente, eh. Pero no es para menos, eh. Quédense hasta el final. Por favor, suscríbanse al canal. Denme un like si les gustan mis videos. Y si no les gustan, denme un like. Igual que no les cuesta absolutamente nada. Y a mí me ayudan un montón. Eh, amigo. Uf. Un mundo de gente, eh. Acá ya con la bici no hacemos nada, eh. Esa. Vamos. No, esto es una locura. Acá me voy a tener que bajar la bici. Esa. No hay chance. Este es el capo que bailó en la plaza, eh. Este es el capo que baila a fondo. Impresionante, gente. Impresionante. Miren lo que es. Como están disfrutando esto, eh. Vamos, Argentina. Vamos, eh. 2 a 0. 2 a 0, gente. Acá en Santa Teresita la gente está. Vamos todavía. Qué partido, qué partido, qué partido, eh. Increíble. Vamos, vamos. Impresionante. Acá. Opa. Ahora me van a... Con que me bañen no pasa nada. Que me bañen no pasa nada. Bueno. Acá quedé un poquito salpicado, pero... Mientras que las cámaras no estén salpicadas, no hay problema. No hay forma. No hay forma. Una verdadera fiesta, eh. Feriado largo, partido ganado. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, vamos retrocediendo, gente, porque no hay manera de que pasemos por ahí. No hay manera. No hay demasiada gente. Todavía no empezó el verano. Y así es como se está poniendo esto, gente. Imagínense lo que va a ser la temporada 2022-2023 en ese lugar, eh. Así que, bueno, aprovecho para invitar a todos los turistas, los que quieran visitar estos lugares. Tenemos una costa muy extensa. Hay muchas localidades para visitar. Amigo, vamos. Capo. Esa. Esta es la 36. Y se extiende hasta estos lugares, eh. Allá está todo el epicentro. Donde estuvimos hace un rato. Acá tenemos más gente festejando. A los bocinazos. Increíble esto. Felicidad pura. De puro corazón. Todo de Argentina. Está de fiesta hoy. Este fin de semana explota en todas partes, eh. Porque hay buen ánimo, eh. Hay buen ánimo. Hay ánimo a la victoria. Gente con bandera. Un montón. Lo que más se ha vendido en estos días, porque me costó conseguir un montón. Una bandera pequeña que quería. No había. Estaba todo agotado. Más allá que no se sabía el resultado. Si iba a ser positivo o negativo. Acá tenemos uno de los autos de showcar. El showcar de la costa. Atrás también vienen coches. Qué lindo, gente. Esto está increíble. ¡Megatube! ¡Vamos, capo! Qué grande, eh. Nos reconocieron, gente. Increíble, eh. Ya nos están reconociendo poco a poco. Este payaso en bicicleta lo conozco de algún lado, dijo el loco. Pero bueno, payaso nada. Payaso nada. La gente necesita ver esto. Porque hay mucha gente que no puede estar acá. Y yo tengo esa ventaja. Para los que no pueden venir. Y por ahí tienen casa en Santa Teresita. Por ahí les gusta Santa Teresita. Por ahí vacacionan en la costa. Y si uno tiene la posibilidad. Con una fuerza relativamente accesible. Hacer este video. ¿Por qué no? A esta hermosa costa negra que tenemos. Acá en Santa Teresita. Esto parece showcar, eh. Es a lo más que no puedo asemejar. Porque cuando hay showcar acá. Cuando había showcar acá. Esto se llenaba de una manera muy parecida. Esto es mucho más, obviamente. Esto explota directamente. Porque esto toca el corazón de cada uno de los argentinos. Desde el más chico hasta el más grande. Me refiero a la edad. El showcar por ahí es un poco más específico. Para la gente que le gustan los autos. Para las familias. Pero esto es para todos los argentinos. Sin excepción. Una victoria. ¿Qué haces, capo? ¿Qué haces, capo? Vamos. Acá tenemos nuestro camarógrafo oficial. Mirá. De Megatube, eh. No olvidate. El panchero. El panchero. El joven de la zona del norte. Este es nuestro camarógrafo oficial, eh. De Tigre, San Fernando. De Tigre, San Fernando. Encima, mirá. San Fernando. Qué grande. Me mudé hace siete meses. Así que, gente. ¿A dónde están tus panchos? Eh, ahí. ¿Esos son? Vamos a comer un pancho. ¿Tenés Mercado Pago? No, pero te lo regalo. Nah, nah. A vos te lo regalo. A vos te lo regalo. Pues dale. Mirá. Qué grande. Me voy a crear un pancho, gente, ahora. El amigo acá. Impresionante esto. Impresionante, capo. Vamos, Argentina. Vamos, Argentina. Vamos. Que aguanten esos pulmones, eh. Bueno, acá tenemos el amigo que vende cositas dulces para los chicos. El que quiera comer algo, eh. Bueno, la verdad que me condiciona un poco la bici, eh. Me condiciona un poco la bici. Para poder meterme un poquito más. ¿Eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, que ganamos. Vamos, vamos. Argentina. Que buena onda. Que buena onda. Que buena onda. Bueno gente, que les puedo decir Feliz Estamos todos felices acá, vamos Caramba Acá estamos Esa, vamos festejando Bueno, vamos a ver si nos comemos un panchito ahí Del mi amigo, el mi amigo panchero Que me prometió un pancho Vamos, arrancamos Vamos a comer el panchito Acá está el capo El capo de los panchos Este es el número uno de los panchos de la costa Gente, pueden venir tranquilos Que acá el hombre tiene todo inmaculado Los cobra bien barato Y son riquísimos Y aparte tiene la mejor onda La mejor Lejos Así que, ¿cómo se llama la empresa che? La empresa Pablo el enano ¿Cómo? Pablo el enano Pablo el enano Bueno, acá tenemos al Pablo el enano Con los panchos de la costa Vamos Qué grande Qué grande Los enanos tienen una fama Acá está la hinchada de Pablo Los mejores panchos de la costa Más Ahí está Impresionante gente acá Ese es el verdadero Ese es el verdadero, obvio Lo más importante es la atención Después el resto lo podemos analizar Pero la verdad Que acá el capo No va a ser un pancho Y aparte es el camarógrafo oficial de Megatube Cuando venimos a este lugar ya sabemos Le damos la cámara y nos filma todo Un capo Impresionante Bueno, así es el festejo Ay, me complica un poco la bici Ahí está Prendieron las luces LED Del municipio de la costa Impresionante todo esto En Megatube En Megatube Mi humilde canal de Megatube Vamos, vamos, vamos Megatube Vamos Santa, eh Qué buena onda, che La verdad Hermoso Grábame comiendo tu pancho Acá está la prueba del delito En realidad Megatube estaba a dieta Hasta que se cruzó con el Pablo el Enano En la costadera de Santa Teresita Después de haber ganado el partido De Argentina Igual el micrófono lo tengo acá Así que es lo que hablándose Se va a escuchar Hacele bien el primer plano Dijo No ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Este sos vos? ¿Y el que me suscribo acá? ¿Qué pasa? Suscribite ¿Te sigo? Claro Pablito, grabémonos nosotros Pablito Segura somos nosotros Pablo hoy Es que el micrófono lo tengo Esos chicos Así que lo que yo hablo Nada más se va a escuchar Lo que ustedes hablen No se escucha Por eso Bueno Como te decía Nosotros somos las estrellas Pablo Acá tenemos las estrellas Pero yo No, no Pero espere Yo te doy la cámara Para que vos grabes Tu propio Pancho Que me estoy comiendo Vamos a hacer de publicidad Pablo el enano Super Pancho Pablo Te estás distraído Pablo el enano Así, mirá Así No, no Grabame a mí Que vos sabés bravo Sos el camarógrafo oficial De Megatube Me extraña Gente, bueno Estaba quieta Hasta que me crucé Con Pablo el enano Acá en la costanera Y me ofreció este Pancho No le pude decir que no Así que me estoy comiendo Ese super Pancho Que está exquisito Y encima no lo pagué Porque no pude Así que bueno Pablo Gracias Hoy llega la bici El amigo Por un Pancho Muy bueno Muy bueno ¿Dónde está ahora? Muy bueno Bueno gente Como les decía Pablo le temblaba la mano Porque estaba nervioso Acá me Retomó Retomó otra camarógrafa Amiga de él Me está grabando Comiendo este Pancho Muy bueno el Pancho La hora que me hacía Me hacía falta Porque estaba muy nervioso Por el partido Y ahora que Salió todo bien Con toda la tranquilidad Del mundo me como este Pancho Así que Impresionante Toda la gente Que hay acá En la costanera Felicidades a todos Por este partidazo En primer lugar Para la selección Que está en Qatar Ahí sufriendo Más que todos nosotros Bien Impresionante Salud La gente que trajo El Megatube El Megatube Trajo una banda de gente Miren Y la empresa De Pablo Estaba creciendo Se requirieron Otras manos de obra Esa Hay que anotarse Porque se están Por terminar los Panchos Me voy a comer Ese Pancho tranquilo Que encima lo debo Porque no pude pagárselo A Pablo pobre Así que bueno En algún momento Se lo vamos a pagar O en efectivo O por transferencia Animales sueltos Gente a fondo Acá se hizo como Un grupito aparte Más festejos Bueno queridos amigos Creo que Llegamos Al final De esta edición La verdad que Muy muy contento En haber venido A haber estado acá En Santa Teresita En Argentina Festejando juntos Con un montón De argentinos La verdad que La La emoción El sufrimiento Después del sufrimiento Vino otra vez emoción La primera emoción Con los dos goles En principio Mientras que yo Me trasladaba De las torinas A Santa Teresita Metieron Los Países Bajos Empataron el partido Después fueron Todos Unos minutos Durísimos 15-15 Que al final Terminaron En la victoria De nuestra queridísima Argentina En Qatar Así que Como siempre les digo Suscríbanse al canal Déjenme los likes Abajo Sepan entender Por lo largo Que van a ser Estos videos Porque de otra forma Al menos yo No me sé expresar Yo soy para Yo soy más de videos largos Pero bueno Más que nada El que se quiera Quedar hasta el final Que se puede quedar El que se quiere ir antes También agradecido Más gente fetejando Bocinazos Por todas partes Así que Nos vemos En las próximas ediciones De Megatube Gente Chau chau Más gente fetejando I don't know What else to do So I'm forever Calling her truth She's a Rollercoaster ride Going up down Now I'm BCP Feelings that I can't fight Not 20 anymore Gotta realize That I'm too old But be in love Party's getting weak About 10 years now Can't take it anymore I need a time out Not 20 anymore Gotta realize ¡Gracias por ver!